¡Muy bien! Son de gusto Y este es el ritmo Que nunca pasa de moda Hay que pasar los años Sigue, sigue sonando bonito Música Música Iguales saludos Para todos mis amigos Que se encuentran Hasta allá En Santa Rosa, California Y la parada A escala de Juárez Música 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 Bueno saludos para todos los amigos Que les gusta la música de chilenos Música Y vamos a continuar con otra música de San Miguel Soy de Feras Que grabamos en 2011 Es lo que dice Suena Música 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 Esa tarde hablamos recorriendo para aquí por sus domicilios Vamos agregando a la calenda, vamos a hacer una de los espacios ¡Adiós! Gracias ¡Adiós! 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 ¡Correis! ¡Estará! ¡Estará! ¡Their! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Este es el Servicio de Hidratación Oral que inmediatamente atendiendo a todos los visitantes, a todos Paysanos, y todos aquellos que vienen de Salud America. es el nivel de México en zona de Texas, California, Oregon lessen al NEW PAD selves de Los Ángeles de Med Podcados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!